El presidente municipal de San Cristóbal de las Casas, Marco Antonio Cancino González, inauguró este miércoles de manera oficial la Feria Regreso a Clases 2017, donde participan cerca de 30 proveedores y que tienen como objetivo fundamental apoyar a los padres de familia para que obtengan productos escolares a bajos costos, acompañado del delegado de la Profeco, José Antonio Coyo Villatoro, representantes de las Cámaras de Comercio y funcionarios municipales, el alcalde de San Cristóbalense subrayó que en estos espacios organizados por la Procuraduría Federal del Consumidor en coordinación con el Ayuntamiento, se ofrecerán artículos, uniformes y calzados escolares con descuentos entre el 10 y el 20% respecto a su precio comercial. La feria que se inauguró en la mañana de ayer contará con la presencia de proveedores legalmente establecidos que ofrecerán los precios competitivos, productos de calidad como útiles, ropa escolar, zapatos, tenis, mochilas, computadoras, accesorios, entre otros, expresó el Edil. Soy Daniel Flores Meneses y esta fue mi crónica.